¿Cuánto tiempo vas a dejar de terminar? Hay que pensar, mucha violencia y mucha inconsciencia se están creando en nuestra sociedad ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? No sé ¿Cuánto tiempo vas a dejar de terminar? Lo que tienes que pensar, mucha violencia y mucha inconsciencia Si no te importa, siempre contarás ¿Y ahora qué? ¿Y qué pasó? No sé La liberación La revolución La liberación ¿Y ahora qué? ¿Y qué pasó? No sé Te la pasas hablando de revolución Pero no haces nada por cambiar tu visión Yo no hablo de guerra ni de rendición Es un cambio de ideas La liberación La liberación La revolución La liberación